¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! Nos vamos a imágenes gratis que es un buscador y aquí vamos a escribir Emoji Background como venimos haciendo siempre. Aquí escogen el sticker que ustedes deseen o el fondo, yo en este caso voy a picar en este. Le picamos en añadir y simplemente lo expandimos con nuestro dedo para que ocupe todo el tamaño de la pantalla. Deslizamos hasta donde dice efectos o FX y entramos a borroso y aplicamos el primer filtro borroso. Le picamos en la palomita para que todo se vaya guardando. Le picamos fuera de la pantalla y ahora vamos a entrar a Stickers y en el buscador vamos a escribir lo que es celular. Simplemente buscamos. Aquí vamos a empezar a deslizar hasta encontrar este que están viendo aquí. Que es como rosado, simplemente lo aplicamos, le ponemos una sombra con toda la opacidad y el borroso. Y donde dice posición lo ponemos lo más cercano a cero. Simplemente lo expandimos y lo ubicamos más o menos así. Picamos fuera de la pantalla y ahora entramos a Stickers. Nos vamos al inicio de Stickers y como pueden ver aquí nos brindan esta opción de Instagram. Que es como un post de Instagram. Si no lo encuentran aquí simplemente escriben aquí en el buscador Instagram y aquí les va a aparecer como pueden ver. Yo en este caso me aparece acá. Simplemente lo voy a seleccionar y lo voy a expandir de esta forma. Lo voy a estar ubicando aquí. Ok, una vez les quede más o menos así van a entrar a Fotografías y van a seleccionar una fotografía que ustedes guarden de la persona a la que le están haciendo el fan edit. Entran a recortar y la recortan como un cuadrado y simplemente la ubican en el post de Instagram. Simplemente entramos a Stickers nuevamente y vamos a escribir el nombre de la persona a la que le están haciendo el fan edit. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar lo que es el nombre. Lo giramos y lo ubicamos más o menos así. Una vez quede así picamos fuera de la pantalla y entramos nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir rasgado como pueden ver. Buscamos, nos van a aparecer muchos. Gente, ustedes seleccionan este que les estoy mostrando. Aquí aparece quien lo hizo. Simplemente le picamos, lo giramos, lo ubicamos aquí. Y aquí en este fondo blanco pueden poner lo que ustedes quieran. Yo en este caso voy a poner una fotografía o un texto. En este caso voy a buscar nuevamente el nombre de la persona. Seleccionan un texto, el que gusten. Y lo estarían aplicando. Todo esto es al gusto. También pueden agregarle lo que es este moñito. Pican en sombra. Y lo agregan al gusto. Y listo gente, si quieren le pueden agregar un filtro. O también en máscara pueden agregarle lo que es un dust. En este caso voy a entrar a FX. Y aquí en reciente tengo este filtro que se llama APR2. Que lo hace ver muy bien. Y también le voy a agregar aquí en máscara. Una luz. Para ello entro aquí. Nos vamos a luces. Y le agrego la luz número 6. Entro a la configuración. Y la doblo hacia este lado. Y simplemente ya estaría terminado. Espero lo puedan poner en práctica. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!